Hola, estimada audiencia de Modern Machine Shop México, estamos el día de hoy en la ciudad de Chicago, en la IMPS, la feria para la tecnología de la manufactura, y tenemos el gusto de estar con Miguel Cervantes, el gerente para América Latina de la empresa OMAX. Pues Miguel, muchas gracias por tu tiempo, por recibirnos. Miguel nos va a contar sobre esta nueva máquina, como si fuera un centro mecanizado, una máquina corte por chorro de agua, pero cerrada, sobre todo especialmente dirigida para aplicaciones de la industria aeroespacial y médica. Pues Miguel, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos aquí en el show IMPS en Chicago, presentando nuestros equipos de corte por chorro de agua. Específicamente vamos a presentar este equipo que es el modelo Micromax, es un equipo de alta precisión, que se utiliza en las industrias aeroespacial, en la industria médica, en la industria de la electrónica, es capaz de cortar cualquier tipo de material, como cualquier otro sistema de corte por chorro de agua, solo que con alta precisión. En tipos de industria para los cuales está hecha esta máquina es para la industria médica, cortando piezas de prótesis que van en el cuerpo, que son materiales biocompatibles. En la industria aeroespacial se pueden cortar piezas como son piezas de turbinas, piezas de materiales de aleaciones metálicas que no pueden estar sujetas a calor cuando se cortan. Y en la industria de la electrónica para toda la fabricación de tabletas electrónicas. Básicamente la ventaja de tener un equipo cerrado es el ruido y la limpieza del área de trabajo. Básicamente este equipo trabaja con menos de 50 decibeles, porque normalmente este tipo de máquinas se encuentran en laboratorios donde la limpieza y el ruido es sumamente importante. Es por eso que este equipo es cerrado. En efectos del acabado y de la velocidad de corte no representa ninguna ventaja. Básicamente es por el ruido y la limpieza. Para la industria aeroespacial cortamos mucho titanio, cortamos materiales compuestos, los composites como es el G10, Incone, son materiales que sus propiedades permiten que se coloquen en este tipo de industrias. Y al momento de ser cortados con un proceso que no es térmico, no modifica las propiedades del material. En la industria médica todos los materiales biocompatibles como es el titanio para la fabricación de prótesis, fibra de vidrio, fibra de carbono, todo ese tipo de materiales se pueden cortar.